y muy buenas a todos a todos bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alliance 3 en el día que traigo buenas noticias para algunos, malas noticias para algunos, traemos un poco de mucho de todo y es que la mala noticia es que han retrasado el segundo DLC de Marvel Ultimate Alliance 3 para abril de 2020, no se han dicho los motivos, simplemente han dicho el retraso de este 2020 lo cual me parece totalmente un error por los juegos que no, pues le falta contenido para la gente que nos ha dado mucha caña ya habéis visto que le he dado muchísima, muchísima caña que me lo retrasen, me sabe bastante mal porque estaba previsto para este 2020, o sea este 2019, o sea que no había salido ya y nos lo han retrasado, el retraso en esto lo que va a replicar es que retrasen el tercer DLC aunque no le tenían justo grabar una fecha exactamente en concreto pero no me hace gracia, vale, no me hace gracia en lo personal, obviamente yo quería ya el DLC, pues me afecta mucho porque lo tengo, ya veis que juego bastante menos antes también, obviamente que tengo casi todo hecho, nos faltan algunas cosas por conseguir pero tengo la mayoría de ello hecho y sinceramente pues a falta de guías que nos salten por hacer de personajes que querrían practicar un poquito más no tenemos contenido, podemos hacer los modos de supervivencia hasta atenuarnos conseguir más fragmentos de experiencia para los nuevos personajes que si mal no me equivoco son X-Men vale, porque el último DLC son 4 fantásticos los cuales ya os digo que casi seguro van a venir con campaña o por lo menos a lo mejor nos harán algo de mientras para compensar el retraso, vale yo diría que sí vale, esa es la mala noticia, la buena noticia para el canal es que vamos a subir un poquito de manera más ha sido de nuevo el Dragon Ball, compañero Madre mía, no me equivoco Marvel Ultimate Alliance 3 o si subiré las guías a lo mejor en vez de una por semana, dos por semana que por cierto, la semana pasada no tuvisteis así que esta semana os debo este vídeo y a lo mejor oye, pues dependiendo de cómo os portáis en los likes subo dos guías, vale y si no os portáis bien los likes, pues solo os subo una guía vale, pero una guía vais a tener fijo poner abajo en comentarios qué personaje queréis que saque en guía y qué opináis de este retraso en los DLCs yo digo que esto va mal para el juego porque el juego necesita contenido ya necesita contenido nuevo ya o que le metan una rebaja para que la gente compre más en Navidad este juego porque la verdad es que es un titulazo pero es que no lo entiendo sinceramente me parece una idea mala el retrasar el contenido, ¿sabes? o sea, decir, oye mira, pues por este motivo o este otro tal coger y dividir el contenido lo que tengan hecho, pues sacarlo ya como el DLC va por pase de temporada pues decir, venga va, sacamos ahora esto y luego sacamos lo otro pero no sé, cerrar todo el contenido cuando el modo supervivencia yo creo que no te da para el tiempo desde que salió hasta fecha de hoy para tener horas de juego o sea, lo único sería repetirlo, repetirlo, repetirlo intentar sacar mejor puntuación y tal lo que pasa es que el juego está muy hackeado la gente no sé por qué le ha dado por modificar tanto el juego y encima hacer el tonto y ese juego ponerlo esas puntuaciones ponerlas en online, ¿sabes? lo cual me parece totalmente ridículo y mal para la gente que nos hemos tomado en serio el desafío de estar entre los mejores del mundo porque eso se les pierde la gracia o sea, ¿para qué vale? por ejemplo, nosotros que hemos estado entre los 13 mejores del mundo ¿para qué nos vale? habernos estado aquí 3 horas simplemente ya con la partida más el tiempo de preparación de los personajes más la estructuración de la build que la verdad es que me culo un poco al elegir los personajes pero es que es en plan esas correciones que se necesitan ya si quieres hacer que el juego haya una competición de buscarse los mejores porque es que yo os digo yo por ejemplo ahora tengo la frustración de decir me he metido entre los mejores del mundo y ahora me están quitando el puesto hacker ¿vale? o personas con modificaciones de la partida que es que encima no se ocultan ¿vale? es que me diréis es que por qué lo dices es que te lo ponen ellos en el nombre ¿sabes? es que me dicen partida modificada vale compañero y a ti te dejan meterte entre los 10 mejores del mundo digo ¿qué mérito tienes? es que has cogido ya el programa el programa que bueno eres ¿sabes? pues eso es coger y disfrutar un juego estoy totalmente en contra ¿por qué es eso? para que la gente lo que disfrutamos es el juego y tenemos pues un pelín de competición ¿vale? porque a ver básicamente el juego es lo que es pero bueno esa competición le venía muy bien la cual están estropeando y claro y es que se necesita una actualización perdón ya para que esas cosas pues oye se corrijan ¿sabes? es que son fallos que se tienen que corregir son fallos de programación que oye el mejor el mayor el menor de mi vida se ponen a rebar fácil y tal pero yo es que sinceramente es eso frustración que encima te retrasen en el contenido del pago es un poco en plan pues oye mira ya que tienes la idea de sacar de vez en cuando algunos trajes gratis como sacaron por ejemplo el de Hulk ¿vale? sacaron el de el de Spiderman y sacaron el otro no puedo tener la otra así capitana Marvel le eches sácate sácate un contenido gratis ¿sabes? mientras porque por lo menos pasa con una actualización para que la gente no esté con el juego tan pirata y tal o por lo menos en las partidas muy chicadas no entren en puntuación mundial ¿sabes? es que ahora mismo la gente siente un pelín un poco de abandono porque es que yo me siento abandonado por los juegos si cogen nos retrasan el contenido que tenemos pagado y que tenemos programado no sé vosotros como os sentiréis el juego merece la pena yo lo vuelvo a decir el juego para mí merece la pena ahora mismo pues no le estoy dando horas porque tengo otros compromisos por ejemplo la gente que está subiendo en YouTube me está viendo en YouTube con Pokémon ¿vale? a la vez estoy preparando cosas en Atlas ¿vale? que cosas en Atlas llevan mucho tiempo que quito de hacerlo de Pokémon y que quito de hacer de Marvel y ya no lo digo por monetización porque ya sabéis que yo sinceramente ni cobro ni quiero cobrar sino que lo digo en el sentido de ¿qué os ofrezco? ¿las guías de los personajes y que veáis las partidas que he hecho mil veces? ¿jugar con vosotros? es que lo que hay es que es un bloqueo por culpa del juego de que se están atrasando en el contenido se están quedando atrás en el juego que potencialmente es impresionante es que te puedes sacar temporadas estilo diablo ¿vale? te puedes sacar mil millones de cosas un cooperativo un poco mejor ¿vale? que haya un matchmaking un poquito mejor que la verdad es que eso Nintendo no lo termina de llevar bien pero es que es eso loco falta juego falta mucho juego falta mucho juego que es que lo tienen que sacar ¿qué opináis? sinceramente lo que yo opine es mi opinión pero la verdad es que la opinión que cuenta es la vuestra a fin de cuentas porque eso es lo que son la mayoría así que ponérmelo en comentarios porque es que yo también te animo compañeros no quiero jugar mal este juego ¿cómo se me dejan? así que espero que os haya gustado no lo toméis a mal es una broma si ya se ha ayudado es una revista arriba si ya haces una sonrisa suscribir si no haces suscriptos compartir este vídeo tenéis un amigo muy hueco y ya tienes que ver este vídeo de si o si y nos vemos en la siguiente Agur Perur Agur